Bueno, esta charla también como la anterior viene un poco de solucionar un problema personal que encuentro en la vida real digamos es un es algo que me rasco porque me duele básicamente me asusté demasiadas veces de ver logs generados por sistemas por computadores, por programas que no sirven para nada logs que uno dice voy a ver cuál es el problema le preguntas al desarrollo disculpame, hay logs ajá, mostrámelos eso es una porquería no sirve, no es que es feo o que a mí no me gusta no sirven entonces la charla pasa pasa por un lado pasa un poquito por ahí por una experiencia que tuve que tuvimos en un equipo de trabajo como los logs nos salvaron el alma con eso y en función de ese aprendizaje querer transmitir un poquitito tips y consejos y enseñar a utilizar un poquitito el módulo login para plasmar esos consejos de manera que ustedes cuando hagan un programa utilicen login para que haya logs pero se utilicen de una manera que sean útiles bien la pregunta es ¿realmente necesitamos logs? ¿realmente está bueno tener logs? ¿vale la pena tener logs? si ustedes hacen esa pregunta la respuesta es sí necesitan tener logs ¿por qué necesitan tener logs? básicamente para saber lo que el programa hizo porque justamente eso es un log pero en general está bueno tener estadísticas de funcionamiento queremos saber si nuestro programa por ahí abre un archivo varias veces en una ejecución del programa para un usuario normal o un usuario que tuvo determinados problemas ¿ese archivo lo abrió tres veces? ¿o ese archivo lo abrió 35.000 veces? porque por ahí nosotros asumíamos que iba a abrir pocas veces y abría 35.000 veces y ese es el problema podemos generar estadísticas no solo para tratar de resolver un problema sino para aprender de cómo nuestro programa se comporta en entornos a los cuales no tenemos acceso o no estamos acostumbrados o nunca pensamos que nuestro programa iba a correr en y también para devaguear un problema específico si nuestro usuario viene y nos dice se me rompió esto acá nosotros podemos a través de los logs tratar de encontrar el problema que realmente existió si el problema era de nuestro programa si el problema era del contexto donde nuestro programa se estaba ejecutando etcétera la experiencia que nosotros tuvimos es con un programa que ya no se utiliza más que se llama SyncDemon que era el cliente de sincronización de archivos de un servicio que se llamaba o se llama Ubuntu One que ya no está más vivo que era un servicio de sincronización de archivos SyncDemon era el cliente que corría en la computadora del cliente de la computadora de los usuarios en un programa en Python en Twisted que corría en distintos sistemas operativos porque corría en Windows corría en Mac y corría en una miríada de Linux corría en entornos que eran distintos no solo porque el usuario o porque el sistema sino por ejemplo porque el file system era distinto porque el usuario tenía más memoria porque el usuario tenía más memoria porque el usuario tenía pocos archivos de trillones de giga cada uno o tenía todos archivos chiquititos pero tenía 300.000 quintillones de archivos o sea en contextos totalmente variados en esa experiencia muy variada muy loca porque nosotros hemos encontrado muchas muchas cosas distintas que nos que nos hacían que exponían problemas que el programa tenía y que jamás se nos hubiese ocurrido de que eso iba a existir siempre cuento una anécdota que un día descubrimos que nuestro programa pinchaba en una situación particular para un usuario la situación particular era que el file system que tenía el usuario viajaba en el tiempo pues claro nunca preparás tu programa para un file system que viaja en el tiempo nunca a nadie se le ocurre tener en cuenta la situación donde en una parte del programa haces un stat de un archivo y te dice que fue creado a las 3 de la tarde y un rato después en la ejecución haces el stat del archivo y te dice que está creado a las 2.59 y bueno pero eso hay al file system que le hacen eso por un bug por un bug realmente digamos conocido parece un file system de encriptación que se yo bla 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 pero sucede y como encontrás que tu programa está pinchando por eso lo encontrás porque tenés logs y lo encontrás porque tenés logs que son útiles y los encontrás porque tenés logs que los pensaste lo suficientemente bien antes de manera después poder encontrar esos problemas porque los logs es una herramienta maravillosa pero los logs te están contando el pasado todas las preguntas que te vas a hacer sobre los logs ya la tenés que haber pensado de contestarlas en el momento de escribir el logo entonces hay que tener en cuenta que cuando escribamos logs tenemos que seguir un montón de recomendaciones para que después sean útiles porque en el momento en que queremos que sean útiles los logs ya están escritos y no podemos decir ah bueno voy a agregar todo este montón de información más en mi sistema y voy a tratar de que el mismo usuario tenga el mismo problema en ese contexto muy específico eso es muy difícil de lograr entonces ¿cómo a priori ¿cómo bajamos logs? ¿sí? ¿cómo si nosotros decimos vamos a escribir logs bueno ¿cómo hacemos eso? es muy fácil escribir logs ¿sí? ven los slides eso es Python son cuatro líneas y ya estoy bajando logs a mi sistema ¿sí? pero ese log no es útil y eso es que va la charla la charla va en tips y consejos para que convirtamos algo que es a priori fácil de hacer que es bajar logs a bajar logs que a mí me sirvan cuando lo necesito que me sirvan entonces básicamente hacerlos útiles bueno los consejos hay un consejo básico que en general los que más contestan son más asienten así la gente que estuvo procesando logs que es hay que bajar cada evento en una sola línea ¿por qué? porque la mejor herramienta para empezar a procesar logs y empezar a descubrir adentro de los logs los problemas o sacar estadísticas o conocer cómo se comporta el sistema es el grep el grep es una herramienta de linux de unix que básicamente filtra línea por línea y te va mostrando información el grep filtra línea por línea si se le puede decir al grep que me muestre líneas anteriores a donde hizo el maché o líneas posteriores que se yo pero eso ya te complica la vida vos querés hacer greps de líneas no sé si se ve lo de abajo la letra de abajo se ve o es muy chiquitito más o menos bueno más o menos bien se ve entonces acá por ejemplo hay un ejemplo por ejemplo hay un ejemplo donde está bajando para un evento que es no sé agarró una lista de bases de datos y está bajando información al log y esta línea que vemos acá es la línea de log propiamente dicho y después está mostrando unos nombres que encontró ahí si yo hago un grep de este log y busco por lista de no sé excluded names los registros que encontró ahí el grep me va a mostrar esta línea pero el grep no me va a mostrar esta línea entonces yo no puedo fácilmente filtrar de mis logs los nombres que encontró a cada hora porque yo podría hacer no sé un grep de este de este término meter los si esto estuviera en la misma línea meter eso en algún lado y sacar una estadística de qué nombres va encontrando en el tiempo y qué sé yo entonces si yo tengo un log que es multilínea ya no me sirve grep entonces qué tengo que hacer tengo que agarrar hacer un programita en python que procese ese log que me busque esa línea que me agarre n líneas posterior en función del formato que yo estoy mostrando ahí qué sé yo para detectar que estoy con esos nombres y no que es otra línea de logs tengo un montón de trabajo que si yo logueara bien lo tengo solucionado con el grep así que siempre una línea por evento otro tip es hay que rotar los logs ¿qué es rotar los logs? básicamente uno loguea si loguea un archivo que es lo que hacen los programas en general porque uno los levanta sin terminal y si tuvieron una terminal lo que mandan a terminar se pierde entonces uno los manda a un archivo lo que uno manda a un archivo el archivo crece entonces en algún momento tenemos que tomar la decisión de qué hacemos con esa información que va siendo vieja bueno ahí es donde entra en en acción lo que es rotar los logs a menos que ustedes estén trabajando en un entorno de trabajo en un equipo de trabajo donde haya un sysadmin que esté a cargo de manejar los logs del programa de ustedes y que le diga no vos escribilo de esta manera porque el que se encarga de rotarlo soy yo porque hay herramientas a nivel de sysadmin que sirven para rotar los responsables de rotar los logs son ustedes ¿si? en general tiene que tener dos puntos en cuenta si la información que ustedes van a mandar a disco es mucha o sea que los archivos ustedes esperan que sean pesados roten por tamaño o sea si el archivo llega a 10 megas roten ese archivo cuando rotan el archivo el archivo no sé pirulo.log pasa a ser nombrado pirulo.log.1 y se comprime entonces el espacio reduce cuando vuelven a rotar pirulo.log el .1 pasa a .2 el pirulo.log pasa a ser .1 y se comprime etcétera etcétera ustedes pueden poner el límite de que cuando llega a pirulo.10 en vez de ser pirulo.11 se borra ese archivo porque ya es viejo entonces ustedes están controlando que los tamaños de los que generan su sistema no sean demasiado ¿si? sean algo que tenga sentido para el entorno donde lo van a ejecutar si el proceso de ustedes va a ser longevo o sea que va a estar mucho tiempo ejecutándose está bueno también rotarlo por tiempo o sea cada 24 horas por ejemplo rotar el archivo o cada una semana o cada mes o cada dos horas dependiendo de las condiciones si es muy pesado si no es muy pesado si quieren tener la información rápidamente disponible etc ¿cómo se hace eso en Python? en Python hay un file handler después vamos a ver qué son los handlers a nivel de logs pero esta línea acá que parece un poco fuera de contexto porque todavía no saben lo que es un handler la quería incluir en este slide porque después cuando ustedes busquen por esta problemática tienen cómo solucionarla estos slides se los pueden bajar ustedes están colgados en la web entonces ¿cómo hacen esto? con un file handler donde especifican el nombre del archivo y en este ejemplo están por ejemplo rotando por tamaño si el archivo llega a un mega el sistema automáticamente rota el archivo ¿y cuánto rota el archivo? 10 veces a la onceava vez lo borra ¿si? automáticamente es muy piola para lo que es los programas de ejecución de usuario final que también roten por arranque o sea que cada vez que el usuario ejecuta el programa el archivo de logs se rote ni por tiempo ni por tamaño por cada vez que el usuario está ejecutando porque eso es muy piola a la hora de pedirle logs al usuario sobre un problema que tuvo vos le decís bueno mira levanta el programa y proba esto y cerra el programa y mandame el archivo log entonces uno sabe que el problema está autocontenido en ese archivo para rotar por arranque no hay built-in una forma de rotar por arranque pero en ese linkode puse el codiguito así que copian pegan y ya funciona otro consejo es no no corran el riesgo de meter problemas en el código en el código de ustedes solamente porque están loggeando nunca hagan esto el logger ya lo vamos a ver después es la funcióncita que loggea un texto ustedes pueden poner un texto acá cuando ejecutan la función ese texto va a ir a parar al archivo acá tengo una cadena con por ciento R y por ciento D para reemplazar los valores tengo un por ciento y tengo los dos valores que quiero reemplazar una típica ejecución de esa línea que va a andar la mayoría de las veces es no sé obtuvimos obtuvimos 500 resultados en furufu y eso uno lo prueba y funciona hace los tests para eso y funciona lo corre y funciona y siempre anda bien excepto que por ahí tenemos un bug en algún lado y alguna vez la variable esa quant en vez de ser un número es una cadena de texto por ejemplo entonces si esa variable quant es una cadena de texto no puede estar convertida con por ciento D y nuestro programa explota en esta línea porque estamos armando mal un string entonces nosotros en las ganas de querer loggear algo estamos introduciendo un punto de fallo en nuestro programa Logger está preparado para que esto no suceda la forma correcta de utilizar Logger es poner exactamente la misma cadena pero en vez de armarla en este momento le pasamos los parámetros para que Logging para que el sistema de Logging lo arme después el sistema de Logging lo que va a hacer es tratar de reemplazarlo exactamente de la misma manera pero con una salvaguarda con un try except si eso explota no explota todo el sistema Logging nos va a loggear y nos va a decir fallé al tratar de armar esta línea que se yo en tal lado con estos valores y bla 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 con lo cual realmente no pudimos bajar la información que queríamos pero nuestro programa no explotó que es lo importante y recuerden siempre hay que testear los logs si nosotros agregamos si nosotros tenemos un sistema muy bien testeado hay que testear los logs si 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 no te va a fallar nunca pero estás perdiendo elegibilidad en la línea lo que dice Natalia lo que dice Natalia porque por ahí no se escucha es que la primera línea también es menos eficiente que la segunda que la segunda porque después vamos a ver lo que son los niveles de loggeo pero muchas veces nosotros escribimos las líneas para loggear pero en función de cómo configuremos para que la información que salga a veces esta línea directamente no va a salir nunca si nosotros escribimos de esta manera el el string la última línea que nosotros queremos loggear se va a construir siempre incluso aunque no sirva y en este caso logger va a descartar va a decir no esto no lo tengo que loggear y ni siquiera en esa situación va a armar la línea entonces es más eficiente es más sano a nivel de fragmentación de memoria etcétera etcétera bien siempre 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 incluir fecha y hora aunque ustedes digan no pero si ya sé que esto pasa no no saben porque después tienen un problema y por ahí el problema es que la máquina se frizó durante 5 segundos porque estaba haciendo swapping y eso es lo que está disparando el problema y si ustedes no loguean exactamente la fecha y la hora de que pasa cada situación eso no lo ven no lo ven nunca no ven que un evento pasó 8 milisegundos después o 75 minutos después ustedes hacen un request un request por http y después loguean algo que bajaron y si por ahí eso anda siempre y el día que tiene un error ustedes ven que ahí hay una diferencia de tiempo sospechosa muchas veces los programas fallan por comportamientos del contexto que nosotros no esperamos y muchas veces esos comportamientos de contexto son evidentes a nivel de timing de cosas que deberían haber pasado rápido y tardaron un montón o viceversa no puede ser que me haya traído el archivo que sé que pesaba 400 mega y 3 milisegundos después me lo esté mostrando algo raro hay acá porque encima dio error al tratar de mostrarlo por qué 3 milisegundos después tenía el resultado esto es un caso real no me acuerdo de dónde lo saqué lo saqué de un log en mi máquina pero es eso vos no sabés entre el 48 y el 49 cuánto tiempo pasó entre el 49 y cuando dio error cuánto tiempo pasó dio error porque le dio timeout no sabés cómo se hace eso después vamos a ver lo que es un formater pero si ustedes cuando armen un formater si ponen que muestre la hora y la fe el string ese ask time el login automáticamente le va a mostrar año mes día hora minuto segundo y hasta milisegundo digamos tres dígitos de milisegundo solo si el sistema de ustedes es muy complejo y tiene muchas partes móviles y son un montón de funciones que están siendo llamadas en orden en órdenes en un orden que por ahí no es fácil de predecir porque es medio una máquina de estado entonces dependiendo del contexto va a ir por este lado o va a ir por el otro o va a estar ejecutando esto después o después lo otro pero va a saltar para allá y realmente depende mucho del contexto de las cosas que esté haciendo el usuario el comportamiento que va a tener nuestro programa algo muy piola para tratar de seguir la evolución en ejecución de nuestro programa es loggear en las llamadas a las funciones entonces nosotros en las entradas a las funciones podemos hacer una llamada de login diciendo estoy empezando esta función y recibí estos parámetros eso es muy piola porque permite que uno pueda rastrear exactamente lo que fue pasando con el programa entró en esta función con estos valores hace esto hace esto hace esto si uno mira el código acá debería haber hecho esto debería haber hecho lo otro y llamar a la otra función ¿tengo la otra línea de logge que llamó a la otra función? sí perfecto con estos valores sí era lo que esperaba debería hacer esto debería hacer esto debería hacer esto y llamo a otra función ¿tengo la que está llamando a la otra función? no ah se rompió antes acá pasó algo raro ¿por qué? ah mira recibió estos tres valores y yo ¿qué hago con estos tres valores? hace esto ah claro no acá no estoy considerando de que el valor puede ser negativo entonces es muy útil a veces yo he visto sistemas donde utilizan un decorador entonces a cada función le ponen un decorador que loguea automáticamente el nombre de la función y todos los parámetros que reciben eso es muy útil pero hay veces o sea es muy útil y es muy lindo y a nivel de código queda muy elegante y es fácil de incorporar nuevos logs y a nuevas funciones porque ustedes ponen un decorador y ya está y hasta se los recomiendo que lo hagan con una salvaguarda tengan en cuenta que a veces los parámetros que ustedes reciben pueden ser un montón y por ahí no son tan útiles para mostrar ¿si? entonces por ahí terminan ensuciando la información que están mostrando cuando cuando no es tan útil y podrían poner una llamada log específica y loguear lo que realmente es importante no sé por ejemplo un típico parámetro que no tiene sentido loguear es abrieron un file handler y el file handler abrieron un archivo y el file handler se lo pasa en otra función y realmente no tiene sentido saber el file handler es en qué posición de memoria está que se yo porque no te dice nada así que no no es útil otro consejo es todo lo que ustedes piensan que nunca va a pasar a veces pasa ¿si? entonces siempre tienen que poner un if si ustedes hacen no acá si el error si el valor es mayor a cero porque nunca va a ser menor que cero si es mayor a cero hago esto nunca va a ser menor que cero bueno no poné un if y poné si llega a ser menor que cero poné un logger un loggeo en warning algo que muy raramente se muestre pero que por ahí a veces aparece o en la situación que donde ustedes dicen no no esto es extremadamente difícil que pase bueno pongan un logger en warning si después ustedes están analizando un archivo de logs y ven que eso pasó una vez bueno o a veces lo ven a veces pasa si esto lo vi en algún lado si a veces pasa esto para algunos usuarios si para otros no ahora si agarran un log que esa línea aparece 70.000 veces no acá hay algo raro que no estoy esperando lo mismo bueno por ejemplo este es un caso típico tiene que borrar un archivo si ustedes hacen un OS remove de un archivo y no hacen un try except alrededor puede explotar si ese archivo no está entonces dicen no pero ese archivo siempre va a estar y si no está ¿qué pasa? explota entonces por ahí uno dice bueno hago un try hago un except o ese error y bueno si el programa explota porque el archivo no estaba y yo lo estaba tratando de borrar listo dejo que siga el programa y listo porque el archivo no está y yo quería que se borre así que estamos bien no, no estamos bien porque estás en una situación anómala si estás en una situación anómala bloquea haz un logger warning y listo computadora bueno se rompió claro contexto es muy útil muchas veces mostrar información alrededor de lo que está sucediendo ¿sí? mostrar en qué en la función que está siendo ejecutada en qué línea está de qué módulo está un montón de información por ejemplo si tenemos un sistema que es multithreading siempre siempre muestren el thread ID en que está corriendo algo ya bastante difícil es de vaguear algo que es multithreading si no saben en cuál de los threads a cuál de los threads corresponde esa línea ¿sí? pero bueno la maquinaria de login automáticamente les puede insertar un montón de información alrededor de cada línea en cada línea de loggeo les puede decir esto es de tal módulo de tal función en tal línea qué sé yo a veces no es tan útil eso y por ahí ocupa molesta más de lo que ayuda lo cual me lleva al ah no pensé que venía otros slides bueno es piola también si ustedes están trabajando con sistemas cliente-servidor ¿sí? cosas que corren en el cliente y cosas que corren en el servidor y que están relacionadas poder relacionar los logs de ambos sistemas porque ustedes a eso les permite estar analizando un log de un lado y dicen esto hace esto hace esto hace esto hace esto explota ¿por qué explota? porque el server me contestó menos 3 el server no me tendría que haber contestado menos 3 está bien entonces por un lado tengo un problema en el cliente porque explotó y lo puedo solucionar o tengo un comportamiento malo porque o le puse un error al usuario pero ¿por qué el servidor me contestó menos 3? ¿cómo agarro yo y voy a los logs del servidor y encuentro el problema de cuando me generó menos 3 y trato de solucionar el problema en el server? una forma fácil es si yo de alguna manera relaciono los logs que muestra el cliente con los que muestra el server con un parámetro con algo con un ID de sesión con un request ID con un número de pedido con algo de manera que yo pueda agarrar ese string buscarlo los logs en el server y decir ah mira estoy acá ¿qué pasó antes? memory error ah bueno no sé pero la idea es poder relacionarlos y poder trackear el flujo de ejecución de algo entre el cliente y el servidor pensé que venía este slide antes la legibilidad importa esto viene del Zen de Python si ustedes hacen una línea que es ese log si ahí tienen un montón de información pero eso es muy difícil de leer eso es muy difícil de que los ojos de ustedes automáticamente vayan extrayendo información de esa línea cuando ustedes están parciando un log muy grande cuando ustedes tienen un log muy grande con un sistema con comportamiento complejo muchas veces el log no lo lee en línea a línea a ver esto pasó acá este valor vamos a la línea abajo sino que medio van sobrevolando el log con los ojos y dicen bueno el programa está en esta fase el programa está en esta fase viene por acá subió un archivo hizo esto lo procesó hasta que van encontrando una situación anómala si es muy difícil de leer el log no pueden hacer eso entonces el log lo van a tener que leer muy posiblemente un humano traten de hacerlo legible traten de hacerlo con la información que corresponde si van a loguear información que no les da nada no la logueen si es un número logueenlo como un número porque los ojos el ojo si es una cantidad por ejemplo el ojo lo parsea mejor entiendes rápido de qué estás hablando la única el único el único pero a tratar de que sean legibles y qué sé yo que también es un pero al de que los logs sean un evento por línea es cuando hay un problema hay una hay un nivel de logueo no es un nivel de logueo hay una función para loguear que es punto exception que no solo le va a mostrar en el archivo de log no solo le va a mostrar el mensaje que ustedes están poniendo ahí sino que les va a tirar el traceback de la excepción que acaba de ocurrir en el archivo de log claro ese traceback obviamente ocupa varias líneas y sí es difícil hacer un grep de eso pero ustedes pueden hacer un grep por el error y si encuentran el error ven todo el traceback que estuvo ahí y es una porquería para leer todo el traceback pero bueno es la información de traceback está bueno tenerla en los logs y tiene el formato de traceback que se le va a hacer bueno ¿cómo hacemos todo esto pero en python? la idea es que ustedes de python puedan aplicar todos estos consejos de forma más o menos fácil el módulo de login no es lo más amigable del mundo si alguna vez lo empezaron a trabajar tiene como tres o cuatro o cinco conceptos que tienen que funcionar todos al mismo tiempo para que ande todo bien y que al principio uno dice ¿todo esto qué? ¿por qué tengo que poner todo esto? no, mucho trabajo no, no, nada mejor no logueo y por ahí son cuatro o cinco que una vez que los aprendiste ya está y la realidad es que nunca los escribís todos juntos una vez que lo hiciste en un programa después vas a copiar las cuatro o cinco líneas lo pegás en el otro y ya está entonces primero los loggers los loggers es el objeto básico para que uno está llamando todo el tiempo para loggear es como la funcióncita que uno tiene cada vez que va a querer sacar un mensaje utiliza el logger la función getLogger del módulo login nos devuelve un logger logger como ven ahí llamamos decimos punto info y ese mensaje es el que se loggea ese logger tiene una estructura de árbol si nosotros tenemos un programa por ejemplo y le pedimos el logger y acá ponemos mi programa si nosotros después configuramos este logger de un montón de maneras y en otro cualquier punto de nuestro programa volvemos a pedir el logger de esta misma manera nos da el mismo logger configurado de la misma manera e incluso si nosotros pedimos pensando en una estructura de árbol mi programa punto un módulo en particular nosotros podemos configurar este logger a priori hereda la configuración del otro y nosotros podemos especificar una configuración distinta en este caso para este módulo etcétera si nosotros queremos que este módulo por ejemplo loguee más información por default cambiamos el nivel de este logger y eso no nos modifica el otro hay una estructura de árbol a nivel de la configuración y está piola y además no tienen que estar pasando el logger de un lado para el otro para poder usarlo ustedes lo pueden pedir al módulo login y si lo piden con el mismo nombre les va a dar exactamente el mismo logger ya configurado y todo pero bueno el logger tómenlo como esto es el modulit es la funcióncita que voy a utilizar o es el objeto que voy a utilizar para loggear todo el tiempo es lo que voy a estar metiendo en cada línea de mi programa logger.info logger.debug tal cosa pasó tal cosa pasó tal otra esa información que nosotros loggeamos ¿a dónde va? para eso tenemos que definir handlers que son los que el logger cuando diga esto hay que loggearlo se lo va a dar a un handler para que maneje esa línea de texto ¿cómo se hace eso? ¿cómo se relacionan uno y el otro? pido el logger creo un handler ahora vamos a ver más en detalle y a este logger le agrego ese handler ese es un paso que parece un poco ¿por qué no lo hace automáticamente? bueno la idea es que yo a un mismo logger le puedo asociar distintos handlers entonces por ejemplo le puedo asociar dos handlers le puedo asociar un handler que me saque información a standard output y otro handler que me saque información a un archivo y cada handler se puede comportar de forma muy distinta porque yo a un handler lo puedo configurar para que me muestre solamente los errores o solamente los errores por ejemplo yo quiero que a standard output salga solamente los errores y al otro handler que es el que va a bajar a disco le digo que me muestre que baje absolutamente todo entonces yo cuando llamo a logger que le asocié a esos dos handlers que estábamos hablando si logger hace logger.error va a aparecer va a salir a standard output y va a bajar al archivo si el logger hace logger.debug va a bajar solamente al archivo y no va a salir a standard output eso es una eso es una flexibilidad que es interesante y que la manera de lograr esa flexibilidad en el módulo de login es esa creamos distintos loggers distintos handlers y los asociamos a un logger en particular esa línea que yo estoy loggeando ahí es bueno pero no me está detectando acá que hago ahí está ves es una cuestión de es una cuestión de mi dedo en el navegador bueno cuando cuando yo hago logger.info y pongo un mensaje pongo un texto logger realmente va a bajar ese texto pero va a poner bastante más información si yo lo configuro para que ponga bastante más información eso se hace a través de un formater el formater básicamente crea un objeto donde le paso el formato que quiero que tenga la línea de logs esta es una muy sencilla por ejemplo y le digo pone la fecha y la hora y pone el mensaje que estoy pasando si ustedes dicen no pero también quiero tener el thread id bueno acá pondrán que grave también el thread id yo quiero que ponga el módulo donde está ejecutándose la función ustedes ponen ahí módulo así tienen un montón de esos nombrecitos y pueden armar la línea de log como a ustedes les gusta que salga entonces ustedes arman el formato en algún momento se lo asocian al handler también porque ustedes pueden tener un formato para el handler que está mandando las cosas a disco y otro formato para el handler que está mandando las cosas a standard output y listo ustedes después dicen anduvo hacen logger.debug anduvo y esa línea en disco va a aparecer fecha hora el thread id el módulo la función anduvo solo ¿qué es esto de los niveles que estamos hablando todo el tiempo? Logging tiene niveles prefijados niveles de logueo ¿qué son los niveles de logueo? cuando uno llama a logger uno tiene que decidir la importancia de esa información hay información que son errores hay información que es solamente información general hay información que solamente se utiliza para debug la idea es de que estos niveles están uno arriba del otro el orden es este debug info warning error y critical hola me escucho mucho distinto que si estuviese allá pero soy yo la idea entonces si ustedes loguean en modo error es que algo sucedió malo y quieren que aparezca siempre si ustedes loguean en modo debug es que es esa información que por ahí no la quieren todo el tiempo sino que es solamente información para debug y después en algún momento ustedes dicen vamos a mostrar de acá para este lado entonces si ustedes configuran que de acá para adelante y estaban logueando en error esa información va a aparecer y si estaban logueando debug esa información no va a aparecer ahora ustedes pueden configurar decir quiero que se muestre de acá para adelante entonces no importa si están logueando el debug no importa si están logueando el error toda esa información siempre aparece entonces predecidiendo el nivel con el cual ustedes van a tratar de mostrar la información ustedes después en tiempo de ejecución pueden decidir hasta qué nivel quieren ver y qué información quieren mostrar realmente para poder bajar a disco la información necesaria para hacer el análisis que tengan que hacer cuando ejecuto mi programa o sea vos en tiempo de codeo decís esta línea la voy a mostrar es logger.info porque necesito saber que arrancamos y esta línea es logger.debug porque no sé si siempre voy a necesitar saber cuántos bichitos encontré eso lo haces en tiempo de codeo después en tiempo de ejecución cuando ejecutas tu programa decís bueno acá muéstrame todo acá muéstrame solamente lo que es error incluso no tiene que ser la misma persona la que decide el que decide en qué nivel se loguea cada cosa si llamas logger.error logger.debug es el es el programador y por ahí la persona que decide en qué nivel va a loggear las cosas por ahí es sysadmin que está corriendo eso en el server que lo corre siempre como info y un día dice no acá está pasando algo raro y lo corre como debug para tener mejores logs o lo corre el usuario en su casa bueno esto no sé si se ve si se ve algo bueno tengo más sí que nos esto es un ejemplo en la vida real es un ejemplo de mi programa encuentro que configuro todo esto que veníamos hablando recién una sola vez cuando el programa arranca entonces quería meter como un slide donde estoy como haciendo uso de estas distintas cositas que venía explicándole recién lo primero que hago es importar el módulo login y importar de login importar los handlers que es lo que voy a usar en el resto después creo un logger que lo llamo encuentro y ese logger es el que después voy a utilizar en todo mi sistema a ese logger le pongo un nivel le digo el logger quiero que esté en nivel debug entonces ese nivel es el filtro que yo estoy que yo les mencionaba antes si yo cuando llamo logger hago logger .debug se va a mostrar porque lo puse en modo debug si hago logger .info también se va a mostrar porque debug era mayor que debug creo un handler un rotating file handler para que vaya rotando el archivo porque quiero que los logs bajen a disco y se lo agrego al logger creo un formater y le digo que me muestre la fecha y la hora me muestre el nombre del módulo el nivel con que está loggeando y el mensaje que puse este formater que acabo de agregar de crear se lo agrego al handler entonces hasta este momento tengo un logger con un handler que me baja disco con un formater el handler no tiene nivel con lo cual muestra todo y el logger tiene nivel de debug entonces yo no importa si loggeo en debug en info en error y que se yo todo eso pasa o sea hasta este momento todo lo que yo llame de logger va a salir a disco todo con este formato ahora yo el programa lo puedo ejecutar con menos b o sin menos b si lo ejecuto con menos b voy a tener la variable verbose en uno entonces yo acá en la configuración si verbose si el usuario ejecuta el programa en menos b cree otro handler pero que va a mandar a standard output le agrego este handler al módulo logger le pongo el mismo formato que había creado antes porque el formato quiero que sea el mismo y acá incluso tengo una separación si ejecuté el programa con menos b y verbose vale uno le digo seteo el nivel de logger en info pero si lo llame al programa con menos b b que verbose va a ser dos el handler este el esto está mal esto está mal porque este logger esto me parece que tengo un bug en el programa porque yo copié y lo pegué acá claro porque hasta acá estoy configurando el logger esto que significa que si yo ejecuto con menos b y viene pasa por acá y pone el logger lo pone nivel info eso quiere decir que cuando yo haga logger punto de bug no me va a salir a disco porque estoy seteando el nivel del logger yo acá lo que tendría que estar seteando es el nivel del handler el nivel del handler que va a mandar standard output es el que yo quiero decidir si va a mostrar de info para arriba o de debug para arriba y yo quiero que el logger siempre mande las cosas porque el logger también lo va a estar mandando a este handler que sale a disco cuesta arrancarlo y ver la relación de quien es el responsable de cada cosa y como se la tengo que decir y como la tengo que configurar y hay muchas veces rompe un poquito los pies tener que andar haciendo todo esto pero es la única manera de tener una flexibilidad que está buena y la realidad es que esto lo escriben una sola vez después lo copian lo pegan o lo meten en un módulo y ya está en la vida de ustedes del programa que le van a meter setenta mil horas estos son diez minutos entonces sí hay que aprenderlo a usar y qué sé yo pero tampoco es la muerte de nadie muchas gracias ¿preguntas? sí 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 ah para el micrófono no sé si hace falta para que escuchen todos bueno dale allá quizás es una pregunta un poco naiv pero el exceso de logins no puede disminuir la performance también sí es muy difícil que eso pase nuestra experiencia nosotros por ejemplo en el server de 1 to 1 que servía decenas de miles de clientes simultáneamente y logueaba un montón de información a disco varias veces estuvimos preocupados por la la realidad es que nunca fue un factor pero si estás realmente preocupado por eso el mecanismo que se hace se utiliza el problema a veces pasa porque estás bajando a disco y bajar a disco a veces puede ser pesado escribir en disco incluso puede ser pesado para la máquina si vos no querés escribir tanto en disco lo que se hace en esos casos es que vos no configures el handler que mande a disco sino que usas un handler que manda por TCP entonces hay otra máquina en tu sistema que está recibiendo por TCP los streams lo que tienen que loguear y lo bajan a disco en otro lado pero eso no puede ser peligroso si se corta la conexión TCP perdiste no sé me imagino que perder una hora de logs si se rompe la conexión TCP dentro de tu data center tenés problemas más importantes o sea si se te puede perder los logs pero no si te rompen TCP no te vas a preocupar por una hora de logs yo Facu che por ahí como se puede configurar login desde el diccionario una configuración piola por ahí para empezar es la que trae Diango no sé por ahí alguien le puede servir no sé si la viste no o sea vos decís que Diango trae tú una configuración de login que está piola y la trae por default como para arrancar para entender cómo configurar con el diccionario directamente inyectárselo no 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 conozco la configuración de Diango pero si usan Diango recuerden que tiene una configuración piola que pueden mirar como base otra pregunta Nati acá me duele el brazo cuando dijiste que podés poner el thread ID en los mensajes está bueno sobre todo si tenés threads en tu programa lo que yo pensaba si no tenés threads en tu programa no pongas threads porque es mugre nada más lo que yo decía está bueno porque con eso podrías llegar a ver el interleaving que tenés entre ciertos threads para hacerle algún debugging el tema es que supongo que debes jugar con el interleaving te refieres a cómo se van cruzando qué threads sí sí hay alguna forma de forzar cuán rápido se escribe a disco que no esté el buffer del kernel jugándote en contra en cuanto a modificar qué mensaje aparece uno antes que otro o sea el flashing cuán seguido se hace o cuán rápido es para poder confiar en el interleaving que tenés entre estos threads ¿se entiende la pregunta? sí no sé si cuando usas un file handler un file handler o sea un handler de files estoy seguro de que podés acceder al file handler abierto abajo lo que no sé si le podés cambiar el tamaño de buffer no creo que haya una manera de controlar eso tipo parámetro lo que dudo es que lo que digo es que por ahí te podés meter abajo y decir a ese sacarle que no tenga buffer ahora nunca necesité eso pero tampoco soy de hacer programas threads tu problema por ahí es otro para Emi y después Claudio ah es para algo para la respuesta a Nati ahí 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 así queda grabado el tema es que no 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 vas a tener un intervill a ese nivel de buffer todo se va a encolar lineal se va a serializar el encolamiento no pero ella lo quiere ver rápido porque quiere ver cómo se está comportando su sistema no tiene miedo de que se le salga fuera de orden ah no fuera de orden no va a salir fuera de orden no va a salir y de hecho el usar login te serializa la ejecución porque login tiene un mutex entonces eso es lo que está diciendo Claudio Espiola si ustedes en vez de usar el módulo login usaran print por ejemplo corren el riesgo de que un print salga a la mitad del otro en cambio con login nunca les va a pasar una pregunta va a dos la configuración de login como se ve en el ejemplo en ese ejemplo qué es lo que se qué es lo que queda bien en Python o cómo se acostumbra a poner esa configuración de login en el proyecto de uno yo tengo esto adentro de un logger punto pi y en mi momento de inicio que yo tengo donde vos ejecutas tu programa que es el entry point de tu programa el archivo que le decís a tu usuario ejecuta punto barra presentation digamos ahí haces import logger logger punto init y donde por ejemplo le paso si el verbose es uno cero qué sé yo para y la segunda pregunta para que me quede claro y quizás al resto también entonces es como una especie de singleton siempre hago get logger y pongo el nombre y me devuelve el logger como lo había configurado no necesito hacer from logger import no no eso está piola porque vos lo inicializás una vez y después en cualquier módulo haces import login login.getlogger encuentro o logger.getlogger encuentro.algo si vos en tu módulo de no sé de red por ejemplo tenés un módulo de network si en el módulo tuyo en tu network.py haces logger igual login.getlogger encuentro.network acá después va a decir encuentro.network entonces sabés en qué módulo estás loggeando esas líneas o en qué subsistema tuyo que no es por ahí tan importante el módulo pero tu subsistema la parte de red la parte de interfaz gráfica la parte de la última la última no me quedó claro el tema del árbol cuando justo hablando de esto encuentro.network me hereda la configuración de mi logger de encuentro ese punto network genial vos la podrías especificar más que no te afecta al padre pero siempre lo que hagas a nivel de padre te afecta a los hijos una última que ya se nos está terminando el tiempo alguien más allá hola quería preguntar sobre por ejemplo yo puedo loguear distintos módulos de python dentro de un mismo logger por ejemplo tengo SQLAlchemy y flash y yo quiero saber que hace flash y que hace SQLAlchemy pero por separado ¿querés loguear a distintos archivos? no archivos módulos por ejemplo entonces tengo diango y SQLAlchemy y quiero saber las requests de diango pero también que consultas ejecuta SQLAlchemy sí podés son distintas líneas de logs que decís estoy recibiendo esta request y más adelante decís le hago esta consulta a Flask pero son líneas de log en común no entiendo la pregunta porque no encuentro la complejidad no no es complejo solamente es saber si yo puedo unir eso en un mismo archivo sí sí pero no es recomendable sí ¿por qué no? sí 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 mandás todo en general lo peor es mandar todo un mismo archivo a menos que sean dos cosas muy separadas pero no vi caso que lo podés hacer porque podés tener dos handlers para distintos niveles que bajen a distintos lados ah que vos no estás loggeando lo que hace SQL Alchemy sino que SQL Alchemy está loggeando algo ya claro en general las bibliotecas la regla de oro es que las bibliotecas que nunca deberían hacer print pueden hacer login porque en general hacen login y no lo mandan a ningún lado entonces vos importás la biblioteca y no tenés ni sucia standard output ni te escriben ningún archivo pero vos podés agarrar si vos sabés que ese SQL Alchemy está haciendo un logger punto getlogger login punto getlogger de ese SQL Alchemy vos podrías agarrar ese logger lo pedís lo agarrás y lo mandás a un archivo o a otro en general se utiliza todo mandar un mismo archivo porque es el que te da es que pasó esto pasó lo otro pasó esto pasó lo otro pasó esto pasó lo otro si vos tenés información en dos archivos distintos es muy difícil ver dónde cómo va yendo y cómo va viniendo digamos de nada bueno muchas gracias aplausos Gracias.